En este vídeo les voy a mostrar cómo se chequean los microswitches en el horno microondas. Entonces, los microswitches vienen normalmente abierto, normalmente cerrado y normalmente abierto de puerta. Ellos se les dan unos nombres. El switch de arriba se llama switch primario. El del medio se llama switch monitor. Este vigila el de arriba que se le queda pegado y que es más fusible. Y el switch de puerta. Entonces, para chequearlos, lo primero que debemos de hacer es abrir la puerta. Para chequearles en el estado inicial de que vienen de fábrica. Pero antes debemos desconectar una terminal de transformador. ¿Por qué? Si usted no desconecta la terminal de aquí, el switch de puerta, el monitor, me va a pitar con la puerta abierta o con la puerta cerrada. Vamos a hacer la prueba. Tengo la puerta cerrada. Aquí tengo el multímetro en la escala de continuidad. Y voy a chequear el switch de monitor. Como vemos, pita. Al abrir la puerta, sigue pitando. Entonces, no se les puede olvidar retirar el cable del transformador. Ahora empezaremos a hacer nuevamente el chequeo. Desde arriba, entonces, cuando el switch, este es primario, es abierto. Cuando el común, la terminal está muy cerca del común, es abierto. Entonces, vamos a hacer el chequeo con la puerta abierta. Ahora, metemos una terminal aquí, aquí tocamos una, y aquí tocamos la otra. Al cerrar la puerta, debe empezar a pitar. Ahí vemos. Entonces, cambia de estado. Ya abierto, ha cerrado. Ahora vamos a chequear el monitor. A veces es incómodo con las terminales. Es cerrado. Cerrado. Al cerrar la puerta, debe abrirse. Ahí hicimos el chequeo ese. Y el de puerta, como está al lado oculto, seguimos los dos cables que vienen a la tarjeta. Aquí lo vemos. Es el switch de puerta. Y lo vamos a ubicar en estas terminales. Es switch abierto. Con la puerta abierta, no me pite. Y al cerrar la puerta. Vamos aquí, en estas terminales. A veces es incómodo cogerla aquí. Y entonces, vamos a, ahí, cierro la puerta. Y debe cambiar a cerrado. Ahí vemos que cerró. Ábrime la puerta y ve a la mano. Al abrir la puerta, se debe quedar apagado. Vuelve y cierro la puerta. Entonces, esta es la forma adecuada de chequear los microswitches en unos microondas. A veces es un poco incómodo, porque, por ejemplo, aquí tendríamos que utilizar unas puntas de aguja. A veces no vemos los switches, entonces tenemos que saberlo identificar a vista. Les recuerdo, el común es la parte que va a la barriga y la terminal indica si es abierto o es cerrado. Si está muy cerca la terminal del común, es abierto. Y si está muy retirada, es cerrado. Entonces, esto es lo que debemos de hacer para chequear el switch. Volvemos a conectar. Esta falla ocurre muchas veces cuando el microondas quema el fusible. Entonces, debemos de revisar los microswitches. No, no le vamos a conectar. Entonces, lo que podemos hacer. Todo el gusto. No, no.